Ahora vamos a pasar a la presentación del libro Ninguna Calla de Daniela Esquina Editado por el taller colectivo de edición de Ana Lucía Solgado y María José Rubín del programa de extensión en cárcel de la facultad de filosofía y letras editado por la editorial de la facultad de filosofía y letras y lo van a presentar María Elvira Ovilovich ella es editora trabaja en Página 12 fundó y continuó el taller de narrativa del Centro Universitario de Bogot ellas van a contar un poquito más y Luciana de Melo que es escritora, jurídica literaria de radar libros en Página 12 y bueno, junto con María Elvira también es una de las fundadoras y coordinadoras del taller de narrativa del CUD y bueno, ambas también son parte del programa de extensión en cárcel de la facultad de filosofía y letras bueno, buenas tardes gracias por venir la verdad que es un orgullo tener el libro tantas veces pensado en la mano nos preguntamos si realmente abarca la experiencia que subimos viviendo y sobre todo ese paso entre la idea de un taller a la construcción del propio taller el primer día que entramos al voto y salimos subimos frente a algo inédito y que debíamos estar en un libro pero tardamos mucho tiempo en darnos cuenta en el modo en el que íbamos a a poder completar y reunir en un objeto libro la experiencia que no es sencillo así que tenerlo acá es como un gran orgullo nos gusta mucho el título que surgió dentro del espacio del taller es una expresión de uno de nuestros alumnos y logramos yo creo que que con el libro genera como una una piedra basada como un lugar en donde está encerrado el si encerrado el primer año de la experiencia como si fuese la génesis de esto que es el taller de narrativa dentro del gozo dentro del pub que ya existe por si solo el espacio lo hemos inaugurado y está ahí ya es un lugar necesario que era uno de los objetivos que teníamos sin saber que lo teníamos estén vosotras coordinando ahora estamos coordinando Lucas y Julia en algún momento quizás volvemos vosotras ese es un argumento va otra gente a coordinar ese taller pero lo importante es que se abrió el espacio y se inauguró el espacio que no termina en ese espacio sino que una de las de las grandes satisfacciones también es que la gente que pasa los participantes que transitan en el espacio del taller después hacen lo propio con el taller siguen escribiendo van a otros talleres se escriben en materias salen del espacio del encierro y acceden a la universidad a las carreras digamos eso es como ese espacio inaugural de encontrarse con la palabra con la palabra del otro y con la palabra también con las propias palabras a partir de encontrarse con la palabra del otro los autores que nosotros sigamos presentando para trabajar y de desentrañar los elementos literarios la idea era que se apropiara de esos elementos para poder contar el propio mundo y creo que lo hemos logrado una gran medida lástima que están acá ahora creo que vamos a ir llegando a algunos de nuestros alumnos o participantes del taller que están también en este libro así que y después agradecer agradecer muchísimo al espacio del PED a Juan Pablo a Silvia y a todos los amigos que no algunos buenos nos fuimos al taller visitándonos y a todos los amigos que nos escucharon por fuera del espacio del taller hablar del taller y que nos ayudaron a nosotras a pensar y a seguirlo pensando en distintas mesas en distintos diálogos familiares amigos y todo y demás que nos fueron ayudando también a construir y a seguir adelante con la construcción del espacio así que eso nada más que agradecer bueno buenos días mi nombre es Lucía Nalemelo sigo un poquito con los agradecimientos quería agradecerle a la Lucía Cerrado que que empujó muchísimo Juan Pablo también para que este libro lo entregáramos porque lo teníamos como amarrado ahí no lo soltábamos nos parecía y nos parece todavía que no termina de dar cuenta de lo que fue la experiencia del taller le quiero agradecer a mi compañera Marielina porque ella fue la que vino con la idea de sacar la palabra a la calle la escritura a la calle nosotros nos conocemos en un taller de Guillermo Sajomano y siempre reflexionando sobre esta cuestión de la escritura que es una situación de soledad de estar con uno de ese silencio necesario para poder escribir pero que también teníamos ganas de poder llevar esa experiencia de la escritura a otros lugares no sabíamos a dónde sabíamos que quizás va a Dios después pensamos en la clase de mujeres o mujeres finalmente Silvia nos llevó al voto pero bueno Marielina fue la que la que vivió con la idea de la verdad y como decía ella fue un libro que ya llevó mucho tiempo como nosotras tomar la palabra encontrar la experiencia desde un lugar que viene de afuera también da pudor no transitamos el encierro desde adentro vamos íbamos una vez para 15 días todos los principios sobre todo por eso es este primer año las impresiones eran muy fuertes eran difíciles de digerir de entender porque lo que más genera entrar a la cárcel es preguntar no queríamos quedar en lugares comunes tampoco porque nosotros las mismas nos estamos preguntando ¿para qué? ¿para qué dar este taller? ¿para qué escribir una crónica o un libro sobre este taller? la verdad es que si bien ayer en las mesas se hablaba mucho de lo que pasa en los espacios de escritura en el encierro que es el tiempo es otro el lugar es otro uno se olvida que está dentro de la cárcel que está que está en un lugar tan tremendo como ese porque no es otro que se transforma y uno se transforma también ahí adentro pero a pesar de lo maravilloso que es llevar la palabra de otros autores y ver a tremendos escritores dentro del grupo de narrativa también ahí empezar a generar sus propios textos hay momentos que uno se pregunta si para qué y hay momentos que siente sobre todo que no alcanza y bueno y sí entonces de hecho Gastón que para llegue en uno de los cierres de años de tallar nos dijo estamos leyendo el último lector de Piglia el último texto de ese libro que es el del Che el Che lector y entonces él salió con una reflexión sobre las bibliotecas la biblioteca para nosotros empezó acá adentro nosotros en las casas para nosotros no hablando sobre el grupo es un grupo que lo representaba si ahora nosotros leemos sabemos entendemos podemos escribir generando nuestros propios textos somos graduados muchos y después qué vamos a salir vamos a ir a facultad y qué va a pasar vamos a hacer lo mismo que hicimos acá adentro una cuestión de vida muy fuerte en la pregunta de Gastón de alguna manera tratamos nosotros de contar en este libro ninguna calle termina en la esquina que se parafrasea todo el tiempo sobre ese encuentro ninguna referencia no termina en este libro ni en este encuentro ni en estos talleres sino que sale ¿no? de horizontes un kilito tratamos de contar un poco ese primer año y en diálogo siempre en diálogo con los textos con los que pasaban en el taller nosotros llevábamos una consigna pensábamos bueno vamos a plantear este texto hoy vamos a hacer esto y se terminaba convirtiendo siempre en otra cosa siempre nos revelaban la cuesta siempre nos cerraban la boca de alguna manera siempre las lecturas sobrepasaban nuestra capacidad vendiendo de Juan hicieron una lectura del libro de este maravilloso que fue maravillosa super agradezarlo bueno eso lo contamos en este libro que se lee cuando se lee por ejemplo en el taller de narrativa del cubo que se leyó eso agradecer mucho muchísimo al programa por darnos la posibilidad de entrar a los alumnos de ese primer año a los que sigan pasando pero sobre todo especialmente a los alumnos de ese primer año que muchos quizás en torno a la vida que están siendo comunicados ya se van a ir enterando y a ustedes por ir acá y estar interesados ¿está cacho? no no aquí llegó estaba llegando un rato avancemos si les parece vamos a leer un pedacito del principio y después como están díganos por los textos de los chicos de los participantes del taller ver también uno de los textos del taller el bar el bar está sobre la calle de Hermúdez frente a la cárcel desde las ventanas vemos el portón de hierro las garitas altas la cola que hacen las mujeres afuera para entregarla a la mercadería que les llevan a sus hombres de adentro están ahí paradas hace horas llegaron antes que nosotras y sabemos que vamos a pasar primero que ellas aún después de terminar este café cruzar la calle vamos a pedir permiso entre las que esperan vamos a golpear la puerta de hierro y cuando aparezca la cara del penitenciario cargado de los ingresos vamos a gritar CUR por el rectángulo de la ventana minúscula una contraseña que sobre esta calle frente a esta puerta está marcando nuestra pertenencia a la Universidad de Buenos Aires gritan los CUR y ellas nos miran quizás muchas de estas mujeres no saben que allá adentro funciona una universidad uno de los únicos espacios dentro de la cárcel donde la educación formal no está a cargo del servicio penitencial y federal afuera puede haber abogados gente de la procuración estudiantes de derecho todos esperando para entrar desordenados mientras las mujeres hacen la cola con las bolsas repletas de alimentos nosotros gritamos PUD porque la clase debería comenzar horario y hasta que pasemos los controles las asignaciones credenciales el depósito de celulares hasta que crucemos las ocho rejas que deben abrirse y cerrarse para poder entrar al centro universitario de voto hasta que atravesemos ese último pasillo largo donde se mezcla el horno rancio el desinfectante con el pan recién horneado por los presos habrá pasado casi media hora cuando por fin lleguemos los alumnos nos preguntarán si el servicio nos complicó la entrada porque es así que perdamos media hora de clase es algo que a los penitenciarios no les preocupa demasiado todo lo contrario sin embargo los profesores pasamos antes que las mujeres que esperan afuera y las credenciales una vez adentro nos colocan institución contra institución es importante esta credencial que nos acredita es el alma que tenemos frente a los penitenciarios un límite institucional que ellos mal que les pese deben reconocer y pasamos a los profesores los abogados a los maestros penitenciarios que saludan a los guardias con un beso en la mejilla todos pasamos antes que esas mujeres una vez adentro ellas no tienen la credencial azul ellas son visitas sin salvo conducto por eso una penitenciaria que lleva puesto un pantalón de uniforme dos tallos más chicos y esta mañana se peinó y matillo a voluntad se atribuye el derecho de subirle el escote a una de las mujeres que ya está adentro a ver mamita le dice y le lanza una mirada a desaprobación la cárcel está a la vista comienza afuera unas cuantas esquinas antes de cruzar esta puerta de entrada sobre la calle Berndez aplausos ahora voy a leer un escrito de Juan Pérez que fue uno de los se llama el perdedor Argentina el país más hermoso Buenos Aires la reina de plata devoto la berlina argentina dividida por un muro de un lado una minoría de ricos y poderosos una elite empresaria política militar y porque no eclesiástica todos limpios decentes educados provocar la sociedad del otro lado ellos pobres excluidos malvivientes marginales distintos la sociedad la diferencia con el muro alemán es que este aún no pudo ser derribado aquí no hubo ni fin de la guerra fría ni glasnost ni perestroika justamente Pérez de él se trata su historia que no comienza aquí pues las historias no comienzan suceden sin solución de continuidad nuestro hombre camina lento reconociendo el terreno como el zorro como el perro rodeado de entrañables perdedores la cárcel es una ciudad blindada el cielo raso el horizonte está al alcance de la mano el sol a veces filtra sus rayos la lluvia es solo un ruido y la luna se supone que sigue allá arriba por las noches aunque no podés asegurarlo pues no la ves no está al alcance de los presos no sea cosa que encima lleguen a convertirse en horizones abundan los ruidos metálicos la yuta huele a perfume barato no digas policía decí cobani no digas celda decí casa no digas pertenencias sino mono acá nada es como pensás ni como dice el artículo 18 de la constitución nacional mirá a ese sesentón calvo y corvado lleva más años de este lado del muro que del otro tiene el mismo lo dice corazón de piedra en las paredes leoneras se condenan las deportivas en el pabellón se escucha cumbia y reggaetón en los televisores se ve al hermano Tinelli y policías en acción así estamos piensa para adentro y dice para afuera nuestro hombre no olvides que estás en devoto del lado de adentro una falsa ilusión del infierno a veces te olvidas de donde estás por ejemplo cuando cada día de semana bajas al centro universitario una isla de fantasía enclavada en este mundo inmundo estás en el taller de narrativas junto a los seres angelicales de los miércoles te han propuesto una tarea escribir un personaje de repente te das cuenta que no tenés que pensar ni inventar demasiado el personaje está a la mano dentro tuyo así encaras una especie de autobiografía en tus memorias eres un hombre a la obra de los balances vas desenrocando el ovillo del recuerdo leíste un viejo reportaje a bien cazares que las memorias deben divertir a la gente si no no rende a nadie además por naturaleza sos propenso a reírte de vos mismo para colmo alguien te dijo alguna vez que eso era propio de inteligentes entonces completas tu obra y la dispones al auditorio la reacción es contundente es la historia de un perdedor te aceptan violentamente como quien sentencia de conclusión perpetua y te quedas con ese gesto en la cara idéntico al de Carlos Monson cuando recibió ese zapallazo de Bernie que le dejó una mirada extraviada y clavada en la reloj de una parte si te dijo perdedor así de una sin ponerse siquiera rosita pero quien es esa pendeja con todo respeto angelical pendeja para etiquetar a tu personaje o sea vos de esa manera se habla mucho de narrativa y periodismo pero que sabe de la vida lo único que te faltaba que a vos que te consideras un privilegiado un ganador un tipo de suerte que resiste a pie fuerte ser peronista ser de racing vicios como el cigarrillo las mujeres sin juego cuatro matrimonios fiebras económicas hasta el cáncer y la cárcel te entienden así nomás de perdedor te perseguiste parece que los demás te miran de una manera piedosa que hasta el cobán y te observa como diciendo ¿y qué vas a hacer? imaginas el mote de perdedor al lado del área de tu lado de abajo por la noche meditas sobre qué es un perdedor y llegas a la conclusión que ya tenía razón si el ser humano en la ser ya pierde protección y alimento y a medida que crecemos perdemos inocencia e ingenuidad si cuando caes en cada la expresión que se utiliza es perdí de golpe te das cuenta que a lo largo de la vida perdiste oportunidades trenes que no van que no vuelven a pasar cuántas veces dejaste el corazón perdido en un cuerpo querido acaso no perdiste gran parte de la infancia de tus hijos o cuando mueres de un ser querido como pasó con tu viejo no se dice que uno sufre una pérdida irreparable perdemos la paciencia el miedo la vergüenza el tiempo perdemos partidos dinero ilusiones el pelo y las mañas no te das cuenta que ahí donde estás donde estás vas perdiendo el alma día tras día o no viste que hasta la vista estás perdiendo no claro no viste pero notás que al ponerte bien vas perdiendo la memoria y otras cosas que ya no recordás al fin de cuentas acabás de rescatarte de lo esencial que para ser un perdedor es imprescindible haber poseído algo haberse jugado haber ganado antes para perder después un logro una virtud un bien un valor el que lucha se la juega la arriesga está siempre expuesto a perder algo de eso si perdiste un amor por ir en busca de otro al que crees mejor no te equivocás se equivoca el que se queda sin nada o se conforma con poco si perdés dinero ya sabés que el mismo va y viene si perdés un amigo porque también no lo era si perdés un ser querido solo dejas de verlo para siempre lo llevas dentro tuyo sabés bien que la vida se lleva a cabo en una sala de cine o teatro y solo hay dos opciones para vivirla una como protagonista viviendo varias vidas o a todo ritmo creando interpretando improvisando haciendo lo que a uno le gusta ganando bien y siendo famoso con lo que eso implica a favor o contra perdiendo cosas a veces pero con balance positivo los otros son espectadores no viven no gozan no arriesgan no sienten observan critican no aplauden y pagan solo los protagonistas del último acto de sus vidas el relorio en síntesis hay pasiones que pierden al hombre pero el que no tiene ninguna está irremediablemente perdido claro que sos un perdedor pero quien te quita lo bailado jugaste al fútbol y fuiste dirigente del club de tus amores siempre luchaste por tus ideales fuiste dirigente y funcionario del partido político al que le dedicaste más de 20 años viviste momentos inolvidables la cara del viejo cuando lo regalaste el cero kilómetro que no había podido llegar con el sudor en su frente ese mes de vacaciones con tus cinco hijos los cuatro de sangre y el de corazón llevas 13 años al lado de la mujer ideal conociste varios lugares del país y el mundo y tenés amigos y conocidos en Recoleta y en Las Villas hoy es lunes ayer viste como se despedía del fútbol un ídolo al que cuando llegó a primera le decía el tronco que después se fue al descenso que erró tres penales en un partido se lesionó dos veces de gravedad se le cayó un paredón encima festejando un gol o sea que perdió muchas veces pero se retira al ganador sí hoy vas perdiendo Juan pero tenés revancha amigo tenés revancha y ahora le vas a agradecer a ella pues no hay mal que por bien no venga si Santa Lucía no te quita las cataratas Santa Lucía no te abre los ojos entonces la tomás de la mano la mirás a los ojos y le decís mil gracias y un beso por despertarme en el letargo en el que estaba mil gracias y un beso por hacerme recordar lo que tuve mil gracias y un beso por incitarme a escribir la historia de este hombre con sed de revancha y mil besos y gracias por venir y por enseñarnos lo que sabés por decir lo que sentís y por todo te llamás Juan Pérez y no te disgusta el sonido de tu nombre has vivido varios años y piensas vivir mucho más pero evidentemente te estás poniendo viejo caso contrario no solo le habrías agradecido sino que ya tendrías un teléfono le hubieras dedicado un poema y declarado a tu hombre eterno continuará un teléfono 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 Gracias por ver el video.